Las prácticas de los Titegata favorecen la construcción del pensamiento de la época en que espadas, lanzas, naginatas y otras eran las armas más peligrosas. Ciertamente, los maestros más sabios adaptan tales conceptos y pensamientos, haciéndolos aplicables en cualquier tipo de situación. En su mayoría, muchos hicieran uso de las estrategias Hei-Ho como fuentes de inspiración y adaptación a las situaciones reales e empíricas. Si estas estrategias hacen parte de los estudios de Aiki Jujutsu, ciertamente estarán utilizando las técnicas de ese arte. La realidad de cada ataque se encuentra en el tiempo de su aplicación. Uke y Tori comulgan del mismo cáliz y de la sabiduría en relación al tiempo, sin embargo, cada uno bebe a su manera. Todos sabemos la importancia de cada respiración dentro de las formas y aplicaciones técnicas de la Aiki Jujutsu, al igual que su relación con los elementos aire, agua, fuego y tierra. Cada uno, dentro de su forma de inspiración y expiración, altera y determina la calidad del ki emanado durante los movimientos. Otro punto importante del estudio, aún más profundo, es la relación existente en cada técnica, como el intervalo de cada elemento y su construcción positiva y negativa, conocida en la medicina oriental y en el taoísmo como ciclo constructivo y destructivo. Desde los primeros tiempos, los dos polos arquetípicos de la naturaleza fueran representados no sólo por lo claro y por lo oscuro, sino que igualmente por lo masculino y por lo femenino, por lo inflexible y por lo dócil, por lo de encima y por lo de abajo. Yang, lo fuerte, lo masculino, el poder creador se asociaba al cielo, mientras que Yin, lo oscuro, lo receptivo, lo femenino, lo material, era representado por la tierra. El cielo está arriba y está lleno de movimiento. La tierra, la antigua concepción geocéntrica, está abajo y en reposo. De esa forma, Yang pasó a simbolizar al movimiento y Yin el reposo. La acción de Uke que se hace Yang y es transmutada a Yin cuando Tori inicia su trayectoria. Una vez iniciada esa comunión en forma de técnica, esas dos fuerzas se reflejan en nuestro alrededor donde entrenamos. Si nuestro movimiento muestra un buen equilibrio entre los símbolos de Yin y Yang, las fuerzas a nuestro alrededor estarán en armonía, aportando la sensación de armonía técnica y perfección simétrica. Si hay desequilibrio, lo que sigue es una mala sensación de la descompensación de las fuerzas actuantes en el movimiento. El primer punto de esa fragmentación es la separación del mito y del pensamiento empírico. Una cosa es cierta. Todos somos energía y movimiento, pero ¿qué tipo de energía? Los místicos relatan un tipo de energía invisible, pero presente. La ciencia nos habla de una energía electromagnética. Aikiyujutsu tiene que ver con el despertar, ya que orienta el cuerpo que sigue el flujo. Es el momento en que el Toriyuki se hace en uno, a partir de ahí se descubre la virtud de hacer parte de los tres planos. Fisiológico, psíquico y energético. Movimiento y respiración se hacen uno. Es el instante en que por su mediación logramos acceder a todos ellos. Kiyuotsukete. No es más que dar continuidad a la energía. Nagare. El único proceso del Tadaima doblemente voluntario e involuntario. Si lo queremos, podemos acelerar, retardar, parar y volver a empezar el ritmo de cada instante. Una vez iniciada la unión entre Toriyuki y Uke, es posible exhalarlo, el Ki, y hacerlo más profundo y superficial. Una vez que el Uke inicie su movimiento hacia Toriy, ya está creando un campo de actuación de la energía. En comunión con Toriy, ese campo de actuación se hace mutable y progresivo. La interacción de esos dos puntos, Toriy y Uke, en el ambiente, crea una buena o mala reverberación de esa energía. En realidad, es el ciclo de los elementos que puede ser constructivo, destructivo y que va a generar la calidad positiva o negativa. Dentro de la línea geométrica del pensamiento, podemos definir el Duzo como cuadrado, el hombre como triángulo y sobre los dos, el círculo.